¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pues empezar este vídeo con las noticias más destacadas de la semana, de nuestro querido Barcelona. Sube el valor de la Min Yamal, en Transfer Market, ya es el futbolista español más valorado de la historia. Y la Min lucirá esta noche, el dorsal número 10, en el partido que juega España, contra Dinamarca. Naturalmente, a estas horas que estoy grabando este vídeo, todavía no ha empezado el partido. ¡Vamos a por ello! Pues bien, histórico la Min, su valor de mercado se dispara. Según datos de Transfer Market, su valor ya alcanza los 150 millones. La Min Yamal ya se codea, con solo 17 años, entre los mejores jugadores del mundo. Si la Eurocopa confirmó que estaba en condiciones de ser un futuro balón de oro, su inicio de temporada con el Barça, ha demostrado que las previsiones no eran exageradas. Su valor de mercado también subraya este crecimiento exponencial. Según datos de Transfer Market, entre mayo y octubre, su valor ha subido de 80 millones a 150, una cifra que lo sitúa como el español más valorado de la historia, superando a Rodri. Transfer Market también recuerda que, a pesar de este último crecimiento, Vinicius sigue estando por encima, ya que su tasación crece en 20 millones y llega a los 200 millones. Con estas cifras, Vinny alcanza a Haaland, siendo los dos futbolistas con un valor de mercado más alto. ¡Velocidad imparable! Un responsable de Transfer Market para los valores de mercado de la Liga explica las claves del auge de la MIN. Parece estar redefiniendo los límites de lo posible y prosigue su desarrollo a una velocidad imparable. Ya es imposible imaginar a la selección española y al FC Barcelona sin él. Todo ello a una edad en la que pocos futbolistas alcanzan su primera experiencia profesional. Empieza diciendo Su experiencia en el juego y su eficacia han aumentado enormemente y tras solo nueve partidos de Liga, se acerca ya a sus cifras goleadoras de toda la temporada pasada. Sus números, la MIN, suma cinco goles y cinco asistencias esta temporada con el Barça, entre Liga y Champions, en 11 partidos. Su rendimiento en este arranque de temporada está incluso por encima de las expectativas. Forma junto a Lewandowski y Rafinha, la mejor delantera de la Liga en esta primera parte de campeonato. Los tres están siendo claves en el liderato del Barça de Flick. Seguimos con las noticias más importantes de la semana de nuestro querido Barça. Ya es oficial, Hansi Flick ya tiene dos fichajazos para seguir luchando por la Champions League. ¡Vamos a por ello! Pues bien, dos nuevos fichajes a petición de Flick. El técnico alemán ha incorporado a dos hombres más de su confianza. Poco a poco va creciendo el cuerpo técnico de Hansi Flick en el FC Barcelona. De hecho, el técnico alemán ha incorporado recientemente a dos nuevos ayudantes. Se trata, según explicó una periodista catalana, de Stefan Knopf y Mitchell Hasselman. Knopf, de 45 años, realiza funciones de analista. Trabajó en la selección alemana que ganó el Mundial en el 2014 en Brasil. Lo hizo a las órdenes de Joaquin Lowe en un grupo técnico en el que también estaba Flick. Knopf era un hombre de máxima confianza del seleccionador para estudiar al rival. Flick tiene mucha confianza en él por cómo interpreta los datos del rival y en el equipo azulgrana está ejerciendo como enlace entre todo el equipo de analistas del club y Flick. Hasselman, también alemán por su parte, es un técnico muy joven de solo 26 años que todavía se está formando como entrenador y que es un especialista también en el análisis. Es un entrenador que está apadrinado por el propio Flick. Cuando el entrenador alemán llegó al banquillo del Barça, lo hizo acompañado de tres hombres de su confianza, Markus Schorch, Toni Tapalovic y Heiko Westermann. Posteriormente incorporó a Thiago Alcántara, aunque el exfutbolista tuvo que regresar a Inglaterra tras un periodo de prácticas por unos asuntos fiscales. Su regreso podría producirse a finales del próximo año. Ojito, también hay que destacar que es muy importante la vuelta de Thiago Alcántara al staff de Hansi Flick. Más de las noticias semanales de nuestro Barça. Guerra total de Barcelona y el Real Madrid por Jonathan Tag. Vamos a por ello. Pues bien, guerra Barça-Madrid por Jonathan Tag. Los dos clubes han hablado con su entorno. El Bayern no lidera la puja por el central. El equipo blaugrana debería vender algún defensa para darle acomodo. Jonathan Tag se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados para el próximo mercado de verano. El internacional alemán acaba contrato y ya ha comunicado que no piensa renovar por el Bayern Leverkusen a finales de temporada. El Barça ya intentó firmarle en verano pasado, tal y como avanzó un medio deportivo culé, pero la situación económica del club impidió un acuerdo económico y el interés se mantiene. Un medio deportivo alemán explica que el Bayern ha contactado con el futbolista pero que no lidera la puja ya que Tag estaría más interesado en jugar en España y el Madrid también ha iniciado negociaciones. La guerra final estaría entre el club blaugrana y los blancos. Tag es un central que gusta mucho al área deportiva blaugrana por su poderío físico. Deco ya lo tuvo encima de la mesa como alternativa y en agosto se realizó un movimiento a través de su agente Pini Zahavi con quien se mantienen excelentes relaciones. En aquel momento el Bayern Leverkusen pidió una cantidad excesiva y el Barça acabó el mercado sin poder operar a causa del límite salarial. En estos últimos meses ha continuado abierta la vía de Jonathan Tag pero el futbolista sabe que debe esperar porque su llegada implicaría la salida de alguno de los centrales del equipo blaugrana. Y ahí es donde entra la situación contractual de algunos futbolistas. Hay hasta cuatro centrales blaugrana que acaban contrato en el 2026 y que por ahora no han renovado. Se trata de Íñigo Martínez, Erick García, Araujo y Christensen. El club se ha tomado con más calma la situación de los dos primeros pero con Christensen y Araujo se debe tomar una determinación. Con el danés no hay negociaciones avanzadas mientras que el uruguayo tiene una oferta encima de la mesa y no ha aceptado. Si no hay acuerdo el Barça se verá obligado a ponerlo en el mercado en junio y puede haber muchas ofertas por él. Araujo ha tenido en estos últimos meses dos ofertas muy importantes encima de la mesa. Eran de Manchester United y Chelsea pero su lesión muscular truncó cualquier salida. El club inglés había avanzado mucho en su contratación y en el Barça estaban dispuestos a abrirle la puerta por una suma importante. Es probable que se pueda dar algún movimiento aunque la prioridad del jugador sigue siendo quedarse aunque no a cualquier precio. Christensen también maneja el interés de varios equipos de la Premier y deberá tomar una determinación pero pinta que una de las dos deba marcharse. El Barça es consciente de que la línea defensiva está bien cubierta pero está en la obligación de controlar y avanzarse a los movimientos del mercado y hoy por hoy Tag es la gran alternativa atrás y en el Madrid le ven como una auténtica oportunidad para completar su maltrecha defensa. Los blancos tirarán esta temporada con Rudiger y Militao a la espera de que vuelva a Lava ya que Vallejo no cuenta para nada. Ancelotti está utilizando a Chouamini en algunas ocasiones como central por lo que buscan otro defensa y Tag encaja ya que llegaría con la carta de libertad. Han hablado pero el Barça tiene la carta de Pini Zahavi para poder ganar la puja aunque el jugador podría decidir no esperar. Quedan solo dos meses y medio para que el central pueda firmar por algún equipo y habrá que ver quién se lo lleva. Por referente al tema de Jonathan Tarr va a acabar jugando en el Bayern y ahora voy a explicar por qué. Y ahora seguimos con el temazo principal. Duro golpe al Real Madrid. El crack más deseado por Florentino Pérez acaba de firmar por el Barça. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que uno de los cracks más deseados por Florentino Pérez acaba de firmar por el Barça. Se trata de nada más y nada menos que del brutal lateral derecho inglés considerado como el mejor lateral derecho del mundo Alexander Arnold. Como sabemos Florentino Pérez tenía entre ceja y ceja a Alexander Arnold para sustituir a Carvajal sin embargo el lateral inglés acaba de dar carabazas a Real Madrid y firmar por el Barça. La misma fuente afirma que el Barça primero va a renovar a Ronald Araujo en las próximas semanas luego va a traspasar a Jules Koundé a la Premier League por una cifra que ronda los 80 millones de euros en verano y cerrará el fichaje de Alexander Arnold para jugar como lateral derecho en el Barça de Flick. Además el Liverpool da prácticamente por hecho que Alexander Arnold será nuevo jugador del Barça de Hansi Flick a partir de la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! Jules Jules Jules